La ya tradicional competencia formó parte de la celebración del 66º aniversario de la Universidad del Bío Bío. Este año registró una gran participación de la comunidad universitaria. En Concepción se desarrolló en el interior del campus con una extensión de 4.400 metros para los varones y 2.200 para las damas. El primer lugar en varones fue para Fines Contreras, alumno de Ingeniería Civil, con un tiempo de 15 minutos. En la categoría damas, el triunfo fue para Claudia González, alumna de Ingeniería en Construcción. Ambos atletas valoraron la importancia de la gran carrera UVB 2013. Significó algo muy importante para mí, ya que soy primer año entrando recién a la universidad. Y llegar con buen triunfo a la carrera es algo muy importante para mí, que practique igual el atletismo de día a día. Este año ha sido muy motivante, se ha visto mucha más gente participando, como que se incentivó mal el deporte esta vez en la carrera de la UVB. En Chillán, la gran carrera UVB se llevó a cabo en el campus Fernando May con un recorrido total de 4.600 metros, igual para varones y damas. Con una participación de más de 500 atletas, alumnos, académicos y funcionarios. El primer lugar en varones fue para el atleta nacional Claudio Enríquez, alumno de Pedagogía y Educación Física, con un tiempo de 15 minutos 0-3. Y en damas, la triunfadora fue para la también atleta nacional Pamela Ángel Mancilla, alumna de Enfermería, con un tiempo de 18 minutos 18 segundos.